Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A mí de verdad de estas imágenes en las que vemos a Fidel Castro con el Papa Benedicto XVI, rescato algo que ya lo habíamos observado y que algún día lo platicaba con Andrés Oppenheimer, este periodista de origen argentino que vive allí en Miami, editorialista del Miami Health y también conductor de televisión. ¿Por qué demonios Fidel Castro, el ícono del antiimperialismo, el hombre que desayuna gringos y come y los cena todo el día y habla mal de los presidentes, utiliza pants o ropa deportiva de marca Adidas principalmente? ¿Por qué lo hace? No lo entiendo. Ahí lo va usted a ver, ahí está con Mahmoud Ahmedinejad, el presidente de Irán, con una chamarra también Adidas. Le vamos a ver las diferentes imágenes, no se cree que fue una vez, esta observación viene después de verlo muchas veces. Esa también es marca Adidas, no lo alcanza usted a ver, pero también es marca Adidas. Y si vamos a la otra, ahí también trae, esa no me lo estoy seguro que marca sea, esta debe ser Nike, efectivamente. A ver si vamos a la siguiente también, ahí obviamente son unos pants oficiales del equipo olímpico cubano, también Adidas. Y si seguimos, usted verá que en diferentes visitas, ahí también está vestido de Adidas. La siguiente, ahí también, ahí no tiene nada que ver con los equipos cubanos, está vestido de Adidas. Está ahí con su compañero Castro y él sigue vistiéndose, ahí es Nike. Yo le veo las franjas, yo creo que debe ser Adidas este también. A ver si vamos a la siguiente, ahí tenemos, lo está con Nike. O sea, usted puede imaginar esta foto que está viendo. Nike es el principal fabricante de productos deportivos del mundo. Y el señor estaba utilizando la marca, es de no creerse. El ícono del antiimperialismo cuando estamos hablando, ¿qué marca más globalizada le parece a usted que Nike o que Adidas? Mire, para que más o menos tenga usted idea, Adidas es el segundo mayor fabricante mundial de artículos deportivos después de Nike. Por lo menos Adidas es de origen alemán, ¿no? Y en el 2011 incrementó sus ventas y ganancias ya a niveles récord gracias a los consumidores de China y de Europa del Este este año. Y el grupo reportó ventas por 13.300 millones de euros. En el 2006 ya también Adidas adquirió Reebok al pagar 3.100 millones de euros para poder competir en contra de Nike en el mercado estadounidense. Hay que decirlo que Reebok es una marca también total y absolutamente norteamericana. Y Adidas tiene tiendas en más de 150 países del mundo. Y Reebok cuenta también con 2.600 centros a nivel internacional. Obviamente Adidas fue fundada por Adolf Adi Dassler en los comienzos de la década de 1920 allá en Alemania. Y también en el 2001 Herbert Heiner asume el cargo ya de director ejecutivo. Y en el 2004 recluta a la diseñadora Stella McCartney, la hija de Paul McCartney. Mientras que Reebok fue fundada en 1895 en Bolton, Inglaterra por Joseph William Foster bajo su compañía J.W. Foster & Sons Ltd. Inspirado en un antílope africano llamado el Reebok. Y este el logo precisamente es un antílope. Entonces usted entiende, el ícono del antiimperialismo está utilizando precisamente este tipo de ropa deportiva. Y esa es la última visita del Papa y la chamarra que trae Fidel Castro es Reebok. Alguien me explica, o tiene un contrato con la marca, o le mandan ropa, o no entiendo qué es lo que está pasando, pero Fidel Castro utiliza Adidas. Yo no entiendo si le están dando dinero o si Fidel Castro a la vejez viruela y ahora ya se dedica a vestirse con este tipo de cosas. Bueno, por supuesto ya está con nosotros Guillermina González, usted la conoce, psicóloga Perita. Y el día Perita, Perito, Perito, es Perita, bueno, es Perita en dulce. Pero el día de hoy precisamente vamos a analizar uno de los rostros más significativos y más enigmáticos. Hoy en día ya tiene una figura totalmente, pues, quijotesca, ¿no? Sí. Pero yo creo que el pasar de los años también ha sido una figura fuerte, la de Fidel Castro, con todo el mito que hay detrás de Fidel Castro. Con la cantidad de veces también que se dice que lo han cambiado de persona, que tiene muchos dobles en la isla. Es verdaderamente, pues, una figura muy interesante. Guille, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí contigo, Paco, como siempre. Igualmente. Y, bueno, muy honrada de tener la oportunidad de hacer un análisis de este personaje de tanta trascendencia internacional. Estamos viendo la personalidad de un hombre que pelea por convicciones de tipo social como para destacar, si es una sociopatía, es de carácter político importante. Cuando aquellos jóvenes que tienen ideales políticos, socioeconómicos, quieren relacionar su trascendencia existencial con lo que hacen, entonces buscan ser eruditos en la materia. Buscan destacar al nivel que quieras. Y en la época de Castro, cuando su juventud, pues, lo importante era luchar por una causa social. Esa causa social se convierte en un argumento escudante para que ellos puedan tomar el poder finalmente en un acto terrorista, en un acto bélico, en el que se apoderan de un gremio, de un grupo social. Oye, a ver, yo creo que nadie puede negar que en un principio la revolución de Castro fue una revolución legítima, una revolución que pretendía sacar de Cuba a personajes tales como Batista, que eran auténticos y reales ladrones, pero desgraciadamente con el paso del tiempo el ladrón cambió nada más de nombre. Porque hoy en día, ¿en qué momento de todo ese trayecto de una lucha social se van extraviando los ideales? Bueno, finalmente la falta de educación, en esa falta de equilibrio, de buena alimentación, de un progreso y de una elevación de calidad de vida que te permite una mentalidad más sana y una capacidad emocional de mayor equilibrio. Por eso los primeros, los países primermundistas, verdaderamente primermundistas, pues, tienen menos violencia, tienen una serie de aspectos más armónicos en sus ciudades, en sus países. No lo vemos así acá y vemos a un hombre decrépito capaz de ser un dictador aniquilante de las aspiraciones de una serie de individuos en una sociedad porque tuvo el poder para imponerlo y para poder hacerse de sus vidas. Es impresionante que en la época en la que estamos, en la tecnología que tenemos, podemos todavía ser víctimas, víctimas de dictadores de esta naturaleza. Vamos, vamos, Gui, si me lo permite, seguir realizando la foto porque se nos va a empezar el tiempo, si me la pueden poner en pantalla. ¿Qué vemos ahí? Vamos a empezar por la frente. Ya un individuo totalmente desconectado de cualquier sensibilidad que tiene efectivamente, esa frente habla de una alta capacidad. ¿Qué manera de manejar la información? Más allá de lo que es el argumento lógico, explicativo de la comprensión, logra penetrar, influir en las personas con sus ideas. Eso es lo que vemos en esa mente tan ágil, perversa, una mente apasionada por el poder de poseer a otros. No conozco a nadie, absolutamente incluso de sus propios enemigos, que haya conocido a Castro y que no lo ame después de haber estado con él. Sí, definitivamente. Es impresionante. Tiene una característica como la de los mismos asesinos cereales. Manson, por ejemplo, me puedo acordar de él, que logran incluso fans a pesar de todas sus vilezas. De lo malo que es. Y yo me atrevo a descalificar como un ser admirable a este tipo de dictador. No se puede aniquilar los derechos humanos de niños y adolescentes y adultos. Porque si usted tiene un niño, imagínese que ese niño jamás va a aspirar a poder tener un traje a vidas. Sí, claro, porque un par de tenis ahí te cuestan 15 dólares y se ganan 19 al mes. ¿Qué vemos en los ojos y en las cejas? Una desproporción de la realidad. Este hombre tiene en su sociopatía la capacidad de interpretar el mundo de acuerdo a lo que él quiere. Y obviamente anula cualquier otra posibilidad de vida existente, pero sabe muy bien de lo que se trata. Este hombre que tiene un problema de larga duración, como ustedes comprenderán, históricamente hablando, pues es un hombre que tiene ya una patología sociópata, senil, pero que sigue con una fuerza increíble para hacer nada. ¿Está lúcido o no está lúcido? Está lúcido. Muy lúcido. ¿Toma decisiones? ¿Se le ve que está tomando decisiones o las toma su hermano? No, no, las toma él. Sí, tomando las decisiones. No hay pobreza ni falta de salud mental, no hay falta de salud emocional, tiene sensibilidad y percepción. Su visión nos habla de que percibe perfectamente bien desde el punto de vista psicológico, mental, ideológico y de todo tipo. Nos vamos ahora a la nariz y boca. ¿Qué vemos? Desprecio, desprecio. Las aletillas hacia adentro, como siempre, nos hablan de ese rechazo, ese repudio, esa falta de importancia hacia los humildes, hacia aquellos que no le son importantes. Todos aquellos que no son para él alguien considerable, que son muy pocos, verdaderamente no le significan nada. Se puede analizar el estado de salud que tiene a través de esta fotografía, ¿cómo lo ves? Muy sano. Sí, o sea, ¿no está cerca de morir? No. No, le faltarán... Pobres cubanos. ...tres a cinco años aproximadamente. Madre de Dios. Desde el punto de vista de la salud. O sea, ¿se nos va primero Chávez? Este, puede ser que sí. Puede ser que sí. Sí, Chávez todavía tiene larga, larga vida, pero Castro, Castro, y damos por auténtica esta fotografía, que me parece que es asociada con muchas de las imágenes que hemos visto, y he tenido oportunidad... Me parece que esta fotografía es de hace aproximadamente unos cuatro años, ¿eh? Sí. Tiene la barba mucho más blanca, la tiene menos poblada, lo ve también con menos pelo, en esta imagen que vemos con el Papa. Bueno, pues... Este es el Papa. Este es exactamente. Mira, hay un avance, ¿no?, en la descomposición de su salud. Sí. Bueno, acaba de coincidir lo que mencionaba. Esta foto en la que yo menciono que tiene todavía cuatro o cinco años más de vida, bueno, pues aquí la tenemos en esta diferencia. ¿Y aquí cuántos años te calculas? Otros tres o cuatro. Madre de Dios. Bueno. Sí. Guille, primero que nada, felicidades. Muchas gracias. Felicidades por este premio que le entregan a nuestra querida Guille. Un aplauso. Es para todos nosotros, yo le agradezco mucho al programa, a mis compañeros, este programa ha sido sumamente importante para mi carrera y sobre todo mi labor profesional a través de el cuidado de la seguridad con GARE y en INSIL con los cuidados psicológicos. Muchas gracias, Guille. Muchas gracias, Guille. Felicidades. Igualmente, lo sabes. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.